saludos mi gente vamos arriba vamos arriba vamos a dar los premios una vez vamos el premio el premio más caliente el más caliente es el más caliente mírenlo hay el más caliente el más caliente mírenlo ahí es el más caliente es el que va a salir hoy y vamos a darle la lotería exacta donde va a salir ese número para que vean que lo que con los canales que uno tiene los reales canales mi gente suscríbanse en el enlace vamos a meter mano vamos a crecer esto que yo soy duro los números vamos allá 18 un solo numerito y le vamos a agregar le vamos a agregar el otro número miren lo hay 0 3 el otro número y ahí aparece el otro número ese número está cabrón también 51 tiene la maldita pan para prender vamos arriba mi gente ahí están los tres números con la pan para vamos allá mi gente suscríbanse denle a la campanita y denle like vamos arriba estamos creciendo estamos empezando pero el premio y premio vamos allá